Creo que ya bebí, más de lo que bebí Por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí Todo tiene tu nombre, se me parece a ti Una voz en mi mente dice que te lo perdí La foto que subiste ya la vi Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste hasta de celular Ojalá todo fuera un sueño para despertar Nunca te pienso cuando estoy en el barso